¡Suscríbete! Viento como mucho todos esos días que no te dan ganas de hacer nada Ni de salir a la calle Ni de asomar la calle De hecho estoy con la remera de pijama Estoy con el pijama de Ravenclaw abajo Me puse un busito arriba porque está frío realmente Pero bueno, no importa Poniéndole onda este domingo de alguna manera Mi madre se acaba de ir Entonces dije, vamos a grabar ¿Por qué dije mi madre? Porque sí Como dije en el video pasado Que si no fueron a ver Vayan a ver lo que aparece por acá Que es la reacción al nuevo videoclip de Camila Cabello con María Becerra Ya estoy en Córdoba Capital Ya estoy mudado ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme en los comentarios ¿Cómo les va? ¿Qué onda esta semanita? ¿Cómo les fue? Chuméme un poquito ahí para que podamos charlar un poquito ahí en el feed de YouTube Y a qué trae relación a esto Que claramente tienen que suscribirse Dejar un comentario, un me gusta, un corazón Y todo lo que les pido siempre que ayuda un montón Muchas gracias como les digo siempre Porque lo digo en todos los videos Y lo voy a seguir diciendo Por el amor, el cariño que me dan en las redes Acá, por mensaje privado Así que se los agradezco realmente un montón Y también aquí viene esto Este es el momento de chivo Como saben, me tienen que seguir en mi Instagram Que es joelabadok Donde subo historias, reels, covers, etc Como mi día a día Y también a mi TikTok Que es joelabadok Que subo uno o dos TikTok por día Que es como un contenido diferente al de acá Contenido distinto Así que tienen que ir a seguirme A todos ladillos para tener joel por 4.000 Por el 5.000 Pero no, les gusta o no ¿Les gusta o no la CMR? Chúmenme todo ahí También díganme que están tomando Cafecito, whiskycito, lemon, chelo, hernecito, equilazo, gin tonic, ron con coca Coca-Cola cero por favor Sí, Coca-Cola cero Déjenme todo eso ahí Que los quiero leer Quiero empezar a decir Les quiero leer ¿Por qué me puedo llegar a ganar millones de enemigos acá? Pues no me interesa Porque como yo en la vida Soy sincero y frontal El idioma inclusivo me parece muy bien Me cuesta integrarlo Como que lo uso depende del lugar Y el momento Acá me cuesta Pero me gusta Si no, los y las Pero bueno, no importa Hay cosas que van a ir a sucediendo ¿Qué vamos a hacer en el videoilio de hoy? En el videoilio de hoy Voy a reaccionar a Dana En un show que dio el día de ayer en vivo ¿Cómo me enteré yo? ¿Cómo nunca me enteré primero que ustedes me avisaran? Es la primera vez que estoy un paso delante de ustedes Se ve que fue ayer el show Porque me saltó sus historias Así que dije Lo voy a buscar Voy a intentar que entren las dos canciones que quiero ver Calla tú y Friend de Semana Vamos a ello Tecate ¿Qué es Tecate? Ah, todos los nombres como en el video Solo Fernanda apareció igual Ahí empiezan a aparecer todos los nombres La gente gritando Ni una más Totalmente Ni una más Ay, ¿qué? Estas bailarinas dándolo Trolo Me encanta No, no, muy power las bailarinas Eh, amo Ese vestuario Lo amo Amo este tema Ahí la corio Qué lindo Potencia su voz Bien adelante Bien colocada Amo Tiene base Como saben No soy fan de las bases Pero tiene base Pero bueno Por lo menos no miente Está la base Y ya no está cantando Eso lo re banco Sigue la base Cantado con ella No está solo ella ¿Eh? Ay, amo Lo hizo abajo Lo hizo abajo Lo hizo abajo Qué lindo A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué? 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 Eterno eso Y lo está haciendo sola Y lo está haciendo sola Sin esa base Para la gente que dice que no cante en vivo Ahí tiene, loco ¿Qué? Voy a hablar primero de este Y después voy a seguir ¿Qué? No puedo creer esto Impecable Hermoso Tiene la base de fondo Sí La base la soporta Sí Pero Es como si estuviera ecualizado Y le subieran la base Cuando ella no canta Y cuando ella canta Se la bajan a la base Más allá de tener base Que ustedes como saben a mí Eso no me gusta No sé por qué no tiene coristas Quedaría mejor La verdad que tener la base También al aire libre Cantar es complejo El viento El movimiento Bailó Y lo dio todo O sea Está bailando a la par De las bailarinas No es que ella está como Y las bailarinas dándolo todo No Ella baila a la par Hace las coreos a la par Eso amo y me encanta Porque muestra que puede hacer las dos cosas Y muestra versatilidad Pero en todas las modificaciones Que le hizo de la melodía A la canción Las hizo sin la base Entonces todos los agudos Que hizo Y todos los melismas Que hizo Que no están en el CD No están con la base Lo está haciendo sola Sin el soporte Mientras la base sigue cantando Lo que sigue Así que Una locura esto Vamos a seguir ¡Apa! ¡Ay ese pelo! Para llamarte De pensarte De pensarte ¡Ay la cara! Amo que esté modificado Este tema lo pongo Cuando estoy bajón Pongo este tema Para que me la suba Mil La energía que tiene Amo Ahí dejó de cantar Y la base sigue O sea no le importa Que se den cuenta Que tiene base Es como si estuviera ensayado Cuando va a cantar ella Y cuando está La base No, no Amo cuando baila No, amo cuando baila El pancito La coño Esta mujer me hace muy mal Que lindo Todo y más Esto es una locura O sea digo Yo no sé si queda mucho más Para decir lo que creo La energía que maneja Lo da todo El escenario la ama Maneja el escenario Como pocas personas Porque uno puede ser Perfecto cantando Uno puede ser perfecto bailando Pero hay algo que es Manejo de escenario Y tener una luz Especial Que eso no se estudia Se tiene o no se tiene Ella lo tiene Impecable Porque ella está bailando Con 7 o 8 bailarinas Y la mirada te lleva A verla a ella Y no porque sea dana Sino porque Tiene algo Que decís ¡Wow! O sea es hermoso Ni hablar de lo vocal Yo siento que cada vez Que yo la escucho Voy escuchando Cosas distintas No es lo mismo No hace los mismos arreglos No hace los mismos melismas Cambia cosas todo el tiempo Entonces eso me parece Que es hermoso Y las coreos O sea no son coreos Fáciles O sea sí digamos No son coreos complejas Pero para bailar y cantar a la vez Entonces digo Ella deja de cantar Baila Respira Y sigue cantando al toque No es que no canta más Entonces da un show Genial Y vi solo dos canciones nada más La verdad me encantó Yo quiero que me dejen ustedes En los comentarios Que les pareció Si le gustó o no le gustó Si ya lo vieron al clip o no Agradezco a otra persona que lo subió No me acuerdo ahora realmente el nombre Pude reaccionar Así que muchas gracias Realmente Quiero verla en vivo ya Déjenme en los comentarios Quiero saber Quiero leerlos Leerlas Y que intercambiemos Porque es importante Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto a lo que acabamos de ver ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Quiero que me dejen todo ahí Para leer Escribir Y que intercambiemos ideas Porque como yo digo Es lindo intercambiar ideas Debatir No pelear Porque si todos pensáramos lo mismo Sería el mundo aburrido Así que chateemos E intercambiemos Ahí un poquito de ideas Y a ver Quiero que adivinen Cuántos Joeles Le puse a cada performance A ver si adivinan Un poquito Saben que me tienen que seguir En mi Instagram Y en mi TikTok Que en ambas cuentas Estoy como Joel Abad Ok Que subo cosas todos los días Así que me chusmean Y pues Obviamente Mi ciela Suscribirse al canal Dejar un comentario Me gusta Y todo lo que les pido Siempre Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos En el video de la Semana que viene ¿Ve? 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 ¿Ve?